Ya la tienes, venga Ahora abrete toda la izquierda que puedas Estás desentrenado, hijo mío, ¿qué quieres? Dos meses sin coger la moto Que a ti no te digo Que tú eres mi ídolo Vamos a ver, Carmelo, ese cero Echate pa'lante, echate pa'lante La seguimos, la seguimos Suave, muy suave, muy suave, Carmelo, muy suave Ahora sí Ese giro de ahí muy suave, no te pases de gas Suavecito Ay, 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 muy bueno, muy bueno Bien aguantado Muy bueno Vamos, Carmelo, que te veo y tonto, eh Te veo un poco torpe esta mañana Suave ahí, suave, suave Muy bueno Muy bueno Agua en diez, vamos Vamos a ver, Carmelo, repitiendo El primer franco, bien Ahora viene el segundo girito Que la verdad es que hay poco sitio para pasar por detrás del árbol Ay, 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 bien aguantado Muy bueno Al revés, tres Cero Vamos a ver, Chivita quiere hacer al revés ahora Al revés, el Chivita fue cero también Vamos a ver, máquinas Síganme Voy Vamos a grabar otro día También lo va bien también Una vez, perfecto Y por ahí detrás viene Pedro Aquí, Pedro Ahí lo he llevado Suave ahora, eh Muy bueno, muy bueno Vale Ahí va el maestro Haciendo Muy bueno Sobrao Sobrao El batón y comenzando zona Mira, 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 mira No se ha visto No se ha visto Ahora ha tapado el árbol Vamos a Chivita en zona Un carmelo Un carmelo Chivita en zona Comienza Vibrando Muy bueno Toma el doble chive Está lindo, muy bueno Ahí tenemos a Carmelo Se la come de frente La cosita está complicada Patina mogollón Ahí tenemos al jefe de la banda Como pez en el agua Como pez en el agua ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues bueno! ¡Ya estás arriba! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que te pese el culo! Vamos a Pedrito Que me aparece después Un montón de días En zona Muy bueno No pierde el tipito No sabemos si come gambas O borraja Se la montona Como es natural Lleva mucho tiempo sin salir La cosa está complicada Patina demasiado Pero bueno La esperanza no hay que perderla nunca ¡Un placer solo! ¡Wow! ¡Arriba!